Medio especial para el equipo, con tantos paros, no hay fútbol, preocupa mucho, ¿no? Sí, en realidad lo que preocupa es la situación del país. Lo otro en algún momento, a partir de que se solucione el tema social, va a volver a la normalidad. Pero bueno, seguimos trabajando. Cambia la planificación de un equipo también, ¿no? Lógicamente, porque va de semana a semana y se van volviendo partidos, se van programando o intentando programar a otros. Y luego se ha pasado con Volga y luego con Destroya y posteriormente con Loom. Veremos qué pasa con el próximo. No se han informado nada del 2020, ¿no? ¿Quién es? Del partido que se juega o no se juega. ¿Le han informado algo o no? Pero si usted ve cómo está el tema social... Difícil. Está bravo, ¿no? ¿Qué piensa? ¿Y cómo está viviendo usted el próximo momento? Y nosotros... Yo sé una palabra el otro día, con tristeza. Porque nos levantamos, vinimos a trabajar, vinimos en bicicleta de bastante lejos. Seguimos empujando todos juntos en búsqueda de lo que soñamos. Pero no estamos ajenos absolutamente a lo que vemos en la calle, a lo que vimos a observar en las pocas imágenes que se ven por televisión, porque la verdad que se transmite bastante poquito de lo que ocurre, no sé por qué. Pero son cosas feas las que vienen ocurriendo. Me decían, no sé si es cierto o no, pero aparentemente en Santa Cruz hubo algún fallecido. Dos. Dos. Y la verdad que no está bueno. Creo que habría que... Creo que habría que sentarse y dejarse de intereses más personales o no, pero hay mucha gente que la pasa mal. Que haya muertos es un gran desastre. Se termina enfrentando el pueblo. Me tocó el otro día estar volviendo a mi casa y estar en medio de un episodio de altercado, donde venía gente que no era el lugar, con palos, con piedra. Y la gente que yo veo las manifestaciones de la ciudad, es el ciudadano de a pie, el ciudadano común, que si bien corto y complica, lo hace con un buen fin. No molesta a nadie, no agrede a nadie. Nosotros vamos con la bicicleta, pedimos permiso. Cuando nos hacen pasar, cuando no nos puede pasar con el coche, nos han permitido, cuando no, hemos respetado la decisión. Pero no entiendo mucho eso de que viene gente de otros lugares a agredir a, en este caso a Cochambi, no logro discernir todavía cómo es la jugada. Profesor, por ahí, en el tema de decisiones en cuanto al calendario, ¿sería bueno que ya la federación establezca un brazo largo para que ustedes puedan planificar de mejor manera su trabajo? ¿Y no haya que sorprendernos con que si esto se arregla o no? Sí, no está mal lo que usted dice. Lo que pasa es que al no haber certeza de lo social, creo que debe pasar por ahí. Lo primero que creo que tendría que hacer la federación es anular la fecha FIFA que hay en medio, donde, yo ya lo digo abiertamente, si hay una fecha FIFA y yo tengo mil partidos por jugar, veremos si apoyamos este caso a la selección, porque no es no apoyarla, sino tratar de que entiendan que los equipos tienen que cumplir con un calendario que por un tema social está muy complejo. De hecho, hay un partido de esos dos que es contra Chile, otro país que anda con problemas, entiendo que ese partido no se debería jugar, ya tendrían que suspenderlo por un sentido común. Complicar el trabajo de la selección, sí, pero en la selección y los clubes tenemos la culpa de lo que está ocurriendo. Así que para mí sería bueno que esa fecha ya se desestime, se cancele por una cuestión de fuerza mayor, y si eso no ocurre y yo tengo que tener muchos partidos, después veremos si cedemos a los jugadores. Si yo tengo muchos partidos y un partido de selección en medio, la verdad que vamos a previsar los intereses del club, mal que no, o sea, que le pese a quien le pese, pero en este caso me parece que debería primar lo urgente, primero lo social, claramente, después la reanudación, la liga, y posteriormente la selección. ¿Sería bueno que vayan a la 23 como están sugiriendo a esos partidos? Para no perjudicarlos a ustedes. Sí, lo que pasa es que es como todo. Si después cuando está la convocatoria, a todos los equipos que estamos en la pelea nos convocan 3-3-3-3-3 o 4-4-4, 1-1-1, bueno, apoyamos entre todos, pero si después me convocan 5 y al resto le convocan 1, y la verdad que yo no lo veo con muy buenos ojos. Yo voy a defender mi trabajo después de lo que estamos tratando de apoyar desde el lugar que nos toca el tema social, pero debería haber un poco de sentido común. Ya hubo una fecha de una convocatoria a la 23 que nosotros colaboramos, hubo equipos que no lo hicieron, se canceló con el microciclo, posteriormente hubo una fecha FIFA donde yo recibí jugadores por viaje a Venezuela de la 23 justamente a 24 de jugar un partido de fútbol. No es sencillo, entonces me parece que hay cosas importantes y cosas urgentes. Una vez que se solucione lo social y lo político, urgente es la liga e importante es la selección. Profesor, escuchamos a dirigentes decir que se puede reprogramar, jugar incluso cada 72 horas, 48 horas, ¿crees? No, cada 48 horas es imposible. Hay una norma que habla de un descanso para los futbolistas, entonces eso se tiene que respetar. Lógicamente que si se juega cada 72 horas, varios partidos se tendrá que hacer, más allá de que no termina siendo bueno, porque cuando se habla de las 72 horas, se habla de 72 horas en situaciones determinadas. Ahora, si tenés que meter 10 partidos en 3 semanas, es medio inviable hacerlo. Y cada 48 horas me parece que sería descuidar al verdadero protagonista de la liga, que es el futbolista. Sería bajar el nivel competitivo de la liga. Me parece que 48 horas no tiene asidero, ni reglamentariamente, por más que los presidentes se pongan de acuerdo, hay cuerpos técnicos, hay futbolistas, que sabemos que eso incide directamente en el rendimiento. Entonces, me parece que se tendría que hacer dentro de lo que se pueda, por las fechas como estén y por cómo vaya la situación, hacer algo que sea lo menos traumático y lo menos contraproducente para cada uno de los últimos, porque todos, del primero al último, todos se juegan cosas importantes. Habrá varios jugadores que terminan su contrato en mitad de diciembre. Por ahí, ¿le tocará a usted generar una conciencia para terminar esto hasta donde se tenga que jugar? No entiendo la pregunta. ¿Le tocará a usted hablar con los jugadores para que sean comprensivos en el tema del contractual? ¡Bruno! No, ese no es mi problema. ¡Bruno! Fue mi trabajo. Me contrataron para dirigir el equipo, para generar un buen grupo, para tratar con mis objetivos deportivos. Hay temas que me exceltan. Participamos de muchas cosas para que todo funcione bien, pero a veces es un caso muy personal. Si un futbolista termina contrato y el club se lo decide renovar, me parece que sería lo lógico, y si no decide renovárselo hoy, y quiere esperar, y el jugador no quiere jugar, está en todo su derecho. Lógicamente que es perjudicial, entendiendo lo que usted me estaba planteando, pero yo no puedo obligar a nadie a que arriesgue su futuro si no tiene el tema contractual como corresponde. Yo vuelvo al tema anterior, profesor, y por eso le preguntaba, porque ya pasó en algún momento, que cuando hay que reprogramar fechas, hay reuniones en el cual se va a hablar del futuro del torneo, pidieron a algunos cuerpos técnicos asistir, porque de pronto hay dirigentes para los cuales es fácil decir que se juega cada 48, cada 72. sería ideal que ustedes puedan estar en esas reuniones y que ustedes sean protagonistas del cómo se va a reorganizar el feature, porque al final ustedes son los que manejan esfuerzos físicos, planificación, para evitar esto de que de memoria se diga y que se juegue cada tantas horas. La verdad no lo había escuchado lo que usted dice, pero no estaría mal que todas las patas de esta mesa pudieran dar su opinión de manera respetuosa y buscando que todos entendamos todos. Nosotros debemos entender situaciones, la dirigencia debe entender situaciones y yo no lo vería con malos ojos. Si eso ocurre y somos invitados a participar, lo haré con gusto. Porque llaman a que el lunes haya una reunión de emergencia, por ejemplo. Bueno, si me comunican, si me invitan y nos participan a mis entrenadores, allí estaré.